Eh, bueno, pues este... ¿Qué fue, hermano? Estaba tranquilo, hijo de causa. Puta, no, sorry. Estaba tranquilo. Estaba malo. Puta, el premio Luces no me importaba tanto, en verdad. De verdad, no. Al cabo que ni quería. Bien sacado, bien sacado. Bien sacado, bien sacado. Bien sacado. Bien sacado. Tú sabes que el comercio igual es trome también. Sí, 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 me imagino, me imagino. Así que por extensión también me llegan al pincho, pero no. Lo que me da cólera es que va a ganar Jesús al Zamora. Eso es lo que me da cólera. Eso es lo que me da cólera. A mí me da cólera porque ese coche es humano y se ha aprovechado de toda esta mierda. Siempre los blancos nos van a ganar, hermano. Eso es lo que... Haga lo que hagas, hijo de... No importa lo que pase. Ya, ya, perdón. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Bueno, no nos censuren, pues, Juan. Por favor, Juan. Por favor. Ustedes son parte del equipo, Juan. Debería estar a favor de nosotros, Juan. ¿Pero qué fue, hermano, a la firma? Porque... Uno está tranquilo en su jato. Viendo tele, Juan. Ese es el problema, hermano. No veas. Ahí es el problema. No veas, no veas. Es mi culpa, Juan. No veas, apague esa huevada, Juan. Corta tu cable. Ah, su madre. No, pero... Magali... ¿Sabes qué? No hablo tan feo, ¿ah? Mira, o sea, Magali, que no me gustó. Mira, que yo agradezco... Que no salí por otros motivos en Magali, Manuel. Pero puta, habló chévere. O sea, habló lo que tenía que hablar y... O sea, dijo lo que muchos de los detractores de Hablando Huevadas opinan, ¿no? Que es un programa, este, lisuriento, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los que piensan así se pueden ir a la concha de su madre, simplemente. A la mismísima y recalcada concha de su madre. Dijo que humor fácil, con lo cual también están muy de acuerdo todos los detractores Hablando Huevadas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay humor de todo. Sí. Pero si en algo está a favor la señora, es en que no nos censuren, ¿no? Claro. Y entiendo su posición también, ¿no? Pero sí, pues... O sea, ella la pasó muy mal cuando la censuraron, pues, ¿no? Digamos que ella me podría dar unos consejos. Luego salieron los otros dos amigos, estos que siempre agarran nuestros videos para sus notas. Ah, sí me acuerdo de eso. Yo trabajé ahí, me acuerdo. Eso de este canal que no llega ni a 1% de rating. Que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Wilax. UGEL. UGEL, ¿ah? UGEL, campeonato de los esclavos. Tiene más rating que Wilax. Mira, ahí están las seguidoras de los esclavos. Increíble. Las seguidoras de los esclavos, ajá. Y ahí sí nos han dado con palo, hermano. Sí, sí, sí. Ahí sí nos han dado con palo, han llevado a la señora esta. ¿Cómo se llama la señora esta? No me acuerdo su nombre, de verdad, de esa señora. Que yo, la verdad, que no la quiero ya nunca más. O sea, yo no la quiero. Sí, la señora, esta señora, la de esta, la del empleado del hogar, ¿te acuerdas? La de, ¿cómo se llama esta? La abogada de, ¿qué? De los pobres. La abogada de los pobres. Debería estar de nuestro lado, entonces. Uno ha salido de abajo, mano. Uno ha salido de abajo. Cuando yo estaba de abajo, nunca la vi. Nunca la vi, hermano. Nunca la vi. Donde nos han dedicado, hermano. En ningún lugar de la televisión peruana. Le han dado 17 minutos alguna estupidez del internet. Nunca, hombre. Y nos los han dado, hombre. Yo que estoy, hermano, yendo a esconderme. Allá a Breña, con Castillo. Un cuartito de mala muerte, hermano. Oye, desde acá, puta, pero Castillo, te entiendo, hombre. Nos quieren vacar, hombre. Todo el apoyo, Cholo. Ya sé lo que se siente, conches humanos. No te dejen, no te dejen, no. Nos quieren vacar, conches humanos. Hermano, nos han rescatado, este... Han revivido chistes muertos, hermano. Han revivido, han revivido chistes muertos. Chistes muertos. Chistes muertos de hace 20 años. Programas que ya estaban publicados cuando estos dos programas nos han invitado a ser parte de su programa. No, es que es así, hermano. Pero bueno. Ha sido como una ex ingrata, ¿no? Sí, 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 es una ex despechada. Sí. Pero bueno, mano, yo... Yo ya no sé qué hacer. Yo creo que esto nos da una lección, ¿no? No hay que tener prejuicios. Mira, la gente pensaba que de los dos, el que sigue el preso eras tú. No hay que juzgar antes de tiempo, señores. Es lo que les pido a los del ministerio. No. Ya. No hay que juzgar, señores. No he dicho nada malo. No he dicho nada malo. ¿Y cómo yo voy a ir a visitarte, hermano? Sin pasadores, papi. No, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a visitarte, hermano? Yo ya estoy preparado, hermano. ¿Cómo yo le digo? Sufre, Ricardo. ¿Cómo le explico yo, hermano, al amigo del INPE? Que no llevo nada dentro de esa sandía que tanto te gusta. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Ay, hermano. Llega melentroso, pues, hermano. Ay, carajo. ¿Cuánta gente, en verdad, que ha estado... Oye, eh... Estoy un poco... Estoy triste, de verdad. No, dime a mí, pejón. No, pero de verdad, perdón, pues, ¿no? O sea, perdón, ¿no? Creo que no son sinceras, tú disculpas. A tú... A tú vas a... Voy a comentar ahí, creo. Yo sabía que era género. Tamaño. Ay, causa. No, ¿qué le voy a decir, hermano? No, ¿qué voy a llorar? Ya lloramos, ya, ya. No, ya lloramos. Ya lloramos. Ya lloramos. Uy, he llorado, pero... Uf. No me voy a hacer la víctima, pero sí me... Han sido momentos muy difíciles. Han sido momentos difíciles, en verdad. Mi mamá está muy preocupada. Mi mamá vino ayer a mi casa. Y yo no quería verla. Porque no quiero ver a nadie. Sí, en verdad... Miren, normalmente cuando me siento mal, sí voy a ver a mi mamá. Debo confesarlo. Pero es la primera vez que no he querido verla. Y fue a mi casa, aunque yo no quise. Y me encargó de hacerle todos los chistes posibles para que se vaya de mi casa. ¿Chiste con qué tema, Ricardo Mendoza? Por ejemplo, mi mamá me dijo, hijito, te he venido a visitar. Y le dije, acostúmbrate. ¿Cuándo te veo? En cuatro años, le dije. Así es. Eso es lo que me toca. Todos los chistes hacía a Biosi por haberle hecho a mi mamá. Le dije, ese vestido sí entra, sí pasa. Ese vestido sí pasa. Sí, ese vestido sí. Sí, ese vestido sí pasa. No te ponga pasadora, le dije. ¿A dónde quieres irte, gordo? Dubai. No, no, no. Ah, no sé. Para cumplir tu pena. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Piedras gordas? ¿Piedras gordas? No, no, no. Mira, eso me parece... No, no, no. Porque soy gordo no significa que me tenga que ir a Piedras Gordas. No te voy a permitir, weón. Te voy a denunciar por chistes contra los gordos. Eso ofende. Se hizo muy grande todo esto, gordo. Se hizo muy grande, weón. Y hemos dicho cosas peores, ¿eh? Uf. Pero no lo mencione, ¿por qué? No, no, no. No, no, no le den más material. Lo que ustedes han encontrado es eso, ¿eh? No hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. Después hay chistes de taxis. Sí, sí. De abogados. Ni pongan F5. Pero bueno, gordo. Este programa es un show de despedida. Vamos a hacerlo por Zoom, no se preocupen. Solo que antes de comenzar cada programa se va a escuchar una intro distinta que va a decir... Bueno, es un programa de despedida. Se acabó esto. Todo tiene su final. Vamos. Vamos a hacer ferias de emprendedores en el Teatro Canut. Hay que toldearlo, hay que... Si alguien tiene un emprendimiento, un food track, un food track. Bienvenido al Teatro Canut. Hay periodistas afuera del Teatro Canut ahorita. Hay que aprovechar la prensa para... para promover esta feria. Agarraron a uno de los esclavos indefenso. Tan advertidos estaban los esclavos. No digan nada. Y lo agarraron. Un esclavo por pegársela de amable, vio a un señor con los brazos atrás, parado en el teatro. Y dijo, ¿qué quedará ese señor? Seguro piensa que hoy día hay show. Hola, buen señor. Hola, buen señor. Voy a decirle que no hay show. Él dice, hola, señor, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Le dijo. Me empata el hijo. ¿Tú trabajas acá? Sí, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Y Ebon dijo, ok, entonces, ¿qué opina de las palabras que dijo? Y le sacó. Le sacó el micro. Lamentablemente lo cogieron al chamo. Le sacó el micro. Chao, pero yo no sé lo que está. No, acá no, acá no, acá no. Acá no. Tengo todos mis papeles. Es broma. Carajo. Carajo. Que me van a crear otro hashtag ahora. Por favor. Uy, adelantaron ese hashtag, ¿eh? Sí, sí. Lo adelantaron. Lo adelantaron, pues, hermano. Pero bueno, hermano. Ya está. Ya está. Ya. Ya le vamos a cumplir con el gusto de todos los que querían que esto se acabe. Se acabó. Este show es para eso y queríamos despedirnos con toda la gente premium. Desuscríbanse una vez. Aprovechen. Ustedes son los primeros en interesar. Aprovechen. O si no, véanlo como una colaboración para Ricardo Mendoza. Mira, que si adentro no eres premium. La pasas mal, ¿eh? La pasas mal, ¿eh? Adentro de que sea premium. Ahora, ¿cómo será en este caso? Es conocido, por ejemplo, que si tú entras a la cárcel por acuchillar a alguien cuando estás adentro, ¡pah! Te clavan. Es muy sabido, es muy sabido y eso es cierto que a los violadores cuando están adentro se los tiran. Eso es conocido. ¿Tú crees que cuando entren te van a ver Pepito? Oye, el más, más de la cárcel, va a venir. Tú sabes que le hice un pollito a otro pollito. Para hacerte sentir todo lo que tú causaste. Y te va a hacer la vida imposible contándote chistes malos. Todos los días te van a contar chistes malos. Todos los días. Ojalá que eso no pase. Para que aprendas tu lección. Sí. Ojalá que eso no pase, en verdad. Yo tengo miedo, en verdad sí tengo miedo. Honestamente tengo miedo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Honestamente estoy fastidiado. Honestamente estoy triste. Honestamente me quiero reír con ustedes hoy día. Ese show ha salido por eso. Honestamente también pido disculpas. Honestamente estoy arrepentido. No, tranquilo, tranquilo. No tienes que aplaudir eso. No me aplaudes eso. Yo también te quiero. Eh, puta. Pero bueno, ya está. O sea, ya está. Vamos a seguir haciendo comedia, ¿no? Han sido días muy difíciles. Han sido días difíciles. Tenemos mucha gente detrás que nos aconsejan, que nos cuidan, evidentemente. ¿No? No Kathy Sainz. Por ahí le han tirado mierda a Kathy Sainz. Un hermano, ¿le llegó a Kathy Sainz? Por la hueva le ha caído a la señora a Kathy Sainz. Por la hueva, huevón. Ahí la compañera del, ¿no? Creadores de Esto es Guerra y de toda esta locura que se armó con Esto es Guerra que independientemente si te gusta o no, es un éxito, fue un éxito. Salió bien. Y parece que seguirá siendo un éxito. Están reviviendo a Guerreros Dinosaurios ahorita. Y a Kathy Sainz en sí la llamamos para hacer otro proyecto. Es otro proyecto. No tiene nada que ver en Hablando Huevaso. Si algo tiene que ver en Hablando Huevaso. No, no tiene ni mierda que ver en Hablando Huevaso. No tiene nada que ver. Mira, tal vez algún día cogió su escoba y limpió antes de un show. Porque ella no puede estar quieta. No puede estar quieta esa mierda. Pero no tiene nada que ver con Hablando Huevaso. Todo. Absolutamente todo. El éxito de Hablando Huevaso se lo debemos al señor Gerardo Morales. Esto es así. Es así. Es sencillo. No me involucres contigo, con Chaturper. Él es el que me escribe los chistes. No, mentira. Mentira, mentira. Ricardo, mi carrera. Es broma, vamos. Es broma, vamos. Y le cayó a la tía Cathy Sainz. Le cayó a la tía Cathy Sainz desde acá. Nosotros queremos dejar claro que Cathy Sainz no es productora Hablando Huevaso. Está trabajando en sociedad con nosotros. Otro proyecto que ahora con más ganas tiene como objetivo tumbarse a la televisión. Ese siempre fue el objetivo. Y ahora no sé por qué, pero tengo más ganas de hacerlo. Y eso es lo que hace Cathy Sainz con nosotros, ¿ok? No tiene nada que ver con Hablando Huevaso. Sí. Ha salido otra noticia que dice, se mudan y desmantelan el Teatro Canut. La pregunta que le hizo el periodista al venezolano fue, se están mudando, eso fue, ¿por qué? Porque han quitado las dos fotos. Han quitado las dos fotos del Teatro Canut que teníamos gigantescas porque nosotros somos bien modestos. Y que quede claro que esa era una joda que le hicimos directamente a la tina. Así es. Que pone ahí a su... Los venezolano gigantes era joder a la tina sin nunca haberlo dicho, ¿ok? Y estamos remodelando el techo inicialmente porque había ya partes del techo que se estaban cayendo, más o menos en los shows de Yola hubo un damnificado y no queríamos que el segundo dañado sea en nuestro show. Y todo el techo lo están cambiando ahorita. Te puedo mostrar fotos en este momento de cómo están armados todos los andamios y están trabajando en el techo. De aquí a seis meses, no sé, pararemos otra vez y renovarán todas las butacas y poco a poco iremos remodelando el teatro. A la par, por consejo de personas ajenas, dijeron, cambien esas fotos. No han pensado bien las fotos. El huevonazo de Jorge tiene un logo grandazo que dice Adidas. Como si Adidas le estuviese pagando. Sácale esa huevada y cambien y pongan nuevas fotos. Ok. Aprovechamos y sacamos las fotos ya que estaban los andamios adentro. Dijimos, hay que sacar también los carteles de afuera. Y también porque había una bolada de que iban a ir a tirarle huevo a los carteles. Y yo antes de tener un huevo encima, aproveché el momento y lo retiramos. Ok. Hay un camión afuera gigantesco que está bajando todas las estructuras de los andamios porque van a armar andamios en todo el teatro. Entonces, hay un camión gigantesco como de mudanza. No hay carteles de Jorge y de Ricardo. ¿Ok? Nadie entra ni se estaciona en ese teatro porque nos hemos mudado a otra oficina. Por los 20 días que va a durar este cambio. Entonces, todos los periodistas han salido a decir que con un trabajo de investigación hasta el pincho nulo, cero, se mudaron y huyen del país. Se van del teatro Canut. No sé qué otra noticia de mierda más sacaron, hermano. han traído a colación. Mi hermano, pero esas palabras que me utilizas de verdad, esas son las que necesito en el jugado. Esas son, hermano, las que necesito. No me quieres defender. Yo voy a ir a representarte, hermano. Ah, la puta madre. Han traído a colación muchas huevadas y efectivamente, sin afán de victimizar a nadie porque nosotros no somos víctimas de nada. Jamás. Estábamos un día, ayer, antes de ayer, no me acuerdo, ayer creo, luego de conversar con todas estas personas que te digo que tenemos atrás, ¿ok? Llámese nuestro manager, nuestro socio en el teatro, Catizáen, los esclavos y todos con puntos de vista distintos. ¡Cáese la boca! ¡Mierda! Ey, no, no, no. Ah, bonito, háblale bonito. Háblales bonito, por favor. ¡Jorge Luna maltrata a sus empleados! ¡Ponlo de una vez! ¡Mierda! Pero Ricardo Mendoza los defiende. Por favor, pongan eso. Por favor. No sumemos más a mi persona. Se lo pido, por favor. No sé si sea suficiente, hermano, para... De verdad, concha de mi madre, estoy como a vacilar cancelado. Puta madre, por favor, no sumemos más. Estábamos, 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 estábamos en esta oficina conversando y escuchando muchos puntos de vista, muchas opiniones sobre qué hacer. Primero, siempre hasta antes de salir y decir cualquier estupidez, es mejor quedarse callado y normalmente el que me lo decía en estos casos era el señor Ricardo Mendoza. Sí. Cada vez que nos jodieron por un tema, que salió alguien a decir algo, que un famoso salía a decir que hablando va a ser una mierda, que lo que sea salga a criticarnos, yo, como ex piraña retirado, quería salir sin polo, sin necesidad de estar sin polo en una historia, pero quería salir sin polo con la pata alzada a tirarle mierda y responderle a aquella persona, institución, página, grupo de Facebook, Twitter y lo que sea que nos esté jodiendo. Y Ricardo me decía, ¡eh! Quédate callado, no digas nada. Cuando pasa todo esto, el señor Ricardo Mendoza estaba medio huevón, estaba medio agilado. Y era mi oportunidad para decirle, ¡gordo, vamos a tirar mierda con ventilador! ¡Por fin! Pero me puse a pensar y dije, salga a falar del señor Ricardo Mendoza, yo lo tenga en su gloria aunque siga vivo. salga a falar del señor Ricardo Mendoza aquí presente. Un tipo al que yo en mis inicios respeté y seguí. ¿Pero vos? No, respeté y respeto. Ah, ok. Y respetaré. Muchas gracias. Seguí cada uno de los pasos que iba dando en la comedia y lo utilicé como un ejemplo a seguir. Y dije, si este señor en su sabiduría me decía y me aconsejaba que cuando todos estén hablando tú quédate callado, ha llegado el momento. Voy a quitarme ese papel de esposa que tengo. Siempre me han visto a mí como el pasivo. Y lo ha sido. Es algo que con lo que yo no estoy de acuerdo. Y dije, es momento para decirle al señor Ricardo Mendoza, hermano, quédate callado y pensemos qué vamos a hacer. Entonces, estos días hemos estado pensando. no hemos hecho historias, no hemos hecho nada. Subimos una foto muy orgánica de dos huevonazos frente al mar. De película. Ahí fuimos a conversar. Fuimos a conversar. El señor Ricardo Mendoza me llamó. Me llamó, me dijo, hermano, te necesito, quiero hablar contigo. Y le dije, papi, ya no me manches más. Yo estoy tranquilo. Déjame disfrutar de mi familia en los últimos días que me quedan. Acabo de pedir un pollo a la brasa, permíteme disfrutarlo mientras pueda. Le dije, hermano, ahí estoy contigo. Y le dije, hermano, vamos a la playa. Nos fuimos a la playa. Estuvimos conversando sobre todos los sentimientos del señor Ricardo Mendoza, que repito, no es víctima de nada. Conversamos y había algo que compartíamos, que es, ¿por qué mierda estamos callados si nosotros no somos así? Nosotros siempre hemos sido en contra del sistema, siempre hemos sido en contra de todo. Alguien salía a hablar, ¡pa! Le tirábamos mierda. Viene el programa más exitoso del Perú en la televisión, nos ofrece el trabajo, ¡fera, concha tu madre! Eso sí, si esto es guerra, está buscándome todavía. Si quiere, si quiere un... un guerrerito, yo soy más divertido que Zumba, yo... ¿Por qué estamos callados, hermano? Si nosotros no somos así. Y coincidimos en que había muchas personas detrás que nos estaban aconsejando con la mejor intención del mundo. Sí. Dijimos, hermano, ¿cómo hubiésemos resuelto esto antes de que estén los esclavos, antes de que esté el manager, antes de que esté mi socio, el teatro, antes de que estén todas las personas que están ahora con nosotros? Hermano, hubiésemos salido a resolver esto con comedia, que es lo que hubiésemos hecho en cualquier otra situación. En cualquier otra situación yo hubiese publicado una foto de Ricardo y hubiese puesto y hubiese puesto Ricardo, ¡tu carrera! Y ya está. En cualquier otra situación hubiese hecho esto. Pero teníamos muchas personas hablándonos. Ayer fue el momento pico cuando estábamos en una oficina con cara de huevones mirándonos y diciendo ¿qué mierda vamos a hacer? Mientras que llegaba una llamada decía mañana vienen los abogados a las dos de la tarde. Bellos, bellos abogados. Y yo me miraba y decía abogados hermano. Mi papá es abogado, no lo contraté. No, un tramitador es mejor que su papá. Ese sí. La verdad es como son. La verdad es como son. Pero eso sí, ¿qué bien hacen las salchipapas en la resistencia? ¡La resistencia! ¡Vayan a la resistencia! ¡Ay, qué es San Miguel! La salchipapería, no el grupo este que está haciendo presión política. Ah, no, esa resistencia no. Mal nombre el de la empresa de tu viejo, hermano, mal nombre, mal nombre. No se han copiado estos coches humanos. Dijimos, hermano, por un momento por favor retírense todos los que están aquí. Quiero quedarme solo con Ricardo como lo estuvimos en el mar. Hermano, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te nace? Mis hermanos, estoy harto. No quiero estar más con mi cara de huevón. Me he puesto a ver ayer a todos los comediantes que le han cagado alguna vez en su vida. Y lo que hicieron fue hacer un show al día siguiente y hablar del tema. Dijimos, ¿por qué chucha no hacemos eso entonces, hermano? No, porque van a decir que se están aprovechando el momento y las vistas y que la concha de su puta madre. tres cosas claras. Primero, este show es más chico no porque haya bajado la popularidad sino porque están remodelando el teatro. Segundo, este show es gratis solo para comprobar que no estamos aprovechando en lucrar con esta situación. Tercero, este video tiene desactivada la monetización para que igual dejen de pensar que estamos lucrando con esto. Ahora, si luego de este video te recomienda otro video, ahí sí te voy a cobrar. apoyando causas es caro, lo que está saliendo bien caro en verdad. Dijimos, hermanos, si lo que hicieron todos los grandes después de una situación parecida, igual, peor, tal vez un poco más leve, pero en cualquier situación similar fue seguir y hacer un show, hagamos eso. Convocamos a la gente. Les agradecemos que estén aquí. Han venido temprano igual. Les agradezco igual. Y este show tiene como único fin resolver las cosas como nosotros queremos, que es haciendo lo que nos gusta, que es hacer comedia. Nos hemos excedido un culo de veces. Un culo de veces, pero no le hemos hecho daño a nadie. Aquella persona que venga a decirme ahorita que este chiste de acá puede causar tal daño sobre otra persona las huevas. Yo puedo hacer chistes de gordos y a la mitad de gordos le va a oler y a la otra mitad de gordos le va a encantar que diga que cuando pasan por un rompe muelle el taxi llena. A algunos les gustará, a otros no les gustará. La comedia es para todos y los ciegos y los mudos tienen derecho a reírse de situaciones cotidianas que es lo que nosotros hacemos. Hablar de lo cotidiano y generar identificación con ustedes y que nos riamos juntos y lo cotidiano con una persona ciega son las mismas pero tiene otras cosas que en su día a día le pasan y que tiene todo el derecho de reírse y no porque 50 mil cucufatos de mierda digan no, se va a sentir mal cuando todas las personas que han venido con alguna discapacidad de teatro hablando huevadas los hemos entrevistado y los hemos jodido ha sido en completa complicidad con ellos. En igualdad. En igualdad. Y aparte que reírse de algo señoras y señores una persona que ha estudiado la comedia les puedo decir que no es aceptar ni tampoco es promover no es nada de eso. La comedia según Freud mira no te saco cualquier huevón no te estoy sacando que no, no, no que eso que lo dijo Richard Swing no, no, no estamos hablando de Freud Freud jugador de Nigeria que murió en pleno campo no ah no ese es Foe Foe ese es Foe este es Sigmund Sigmund ah ya no este es Foe mi causa Sigmund Foe, un saludo decía que la comedia son dos o más ideas claramente identificables que convergen entre sí ¿tú de verdad crees que yo estoy lo inventado? con tanto tecnicismo no es eso es simplemente eso una persona que tiene cáncer le haces un chiste y se ríe ¿tú crees que de verdad está feliz? no, no está feliz una persona que que está sufriendo mucho de verdad se ríe la gente que que de repente no tiene trabajo que sufre por un montón de cosas se ríe todos se ríen todos se ríen ¿y por qué se ríen? porque hay un par o cuantas referencias que de repente ¡prac! cruzaron y generaron eso en ti y eso no significa que tú seas malo o que seas bueno o que o que lo hagas bien o que lo hagas mal o que lo que esté pasando no seas empático no tengo mucho miedo en verdad porque tengo miedo de que me censuren tengo miedo de no poder volver a sentirme cómodo en un escenario pero es por lo gordo es por lo gordo ya está pasando hace tiempo sí, ¿no? ya te pasa, ¿no? ya me pasa eso de sentirme incómodo pero no, pero en verdad ¿ustedes quieren que siga? y yo creo que aquí comienza creo que aquí debe comenzar yo desde acá prometo tú prometes ¿qué prometes? mira ¿qué prometes? es de conocimiento público en todos los videos ajá y sobre todo tú que lo has vivido muchas más veces que las que se han visto en un video sí que a mí me va por orinar en pleno show dos, tres veces eso no es mentira y hay programas en los que solo está Ricardo y yo no estoy y es porque me he ido al baño sí esa es la verdad de todas yo prometo nunca más ir al baño porque me da miedo dejarte solo y qué gusto de verdad que hayas admitido que en un que en un momento dado este tú seguiste todos mis pasos y fuiste atrás mío y bueno ya sabes lo que te sigue me llegará la hora final hermano el momento del juicio final hermano pero estamos aquí juntos hermano estamos aquí juntos ¿sabes lo más bonito que me dijiste? yo te dije gracias por apoyarme me dijiste siempre fue así así es y así será así es ¿tienes la música? ¿tienes todo listo? porque no importa lo que pase aquí comienza Hablando Huevadas fuerte aplauso por favor señoras y señores señoras y señores ¿cómo están? bienvenidos a Hablando Huevadas un domingo más un domingo más estoy aquí por ahora con sus favoritos el señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza identificado con el de Solicito mayores al señor Jorge Luna Solamente queremos reírnos solamente queremos pasarla bien sin ninguna mala intención ¿por qué? porque somos nosotros y siempre vamos a ser así y vamos a seguir pasándola bien hasta que el cuerpo me lo permita eso significa unos años más porque gracias a ustedes puedo decir que hoy es domingo y que hoy es Hablando Huevadas un fuerte aplauso como siempre como siempre como siempre ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos un domingo más a Hablando Huevadas espero que estén bien llegó la policía no me digan o no me asusten este es una cortina de humo hermano que cosa que le dijo Jorge yo no dije nada yo solo quiero decir quiero presentar el programa pero el humo no me deja este es el show Hablando Huevadas el señor Jorge Luna el señor Ricardo Mendoza hoy no estamos en el set más caro en YouTube Nacional no pero podemos hacer la variación ok el más misio me gusta ¿dónde estamos Jorge? en el set más misio del YouTube del Perú la concha me gusta me gusta en un show completamente improvisado no sabemos qué diablos va a pasar con mi carrera ya no repitas la palabra completa porque me me sí me trae malos recuerdos te trae malos recuerdos me trae malos recuerdos no estabas tranquilo hermano lo repito no estabas tranquilo hermano aquí estamos estamos aquí para todos los que nos quieren exactamente para todos los que nos quieren y para los que no nos quieren también también estamos pero se pueden ir y estamos aquí en un show de improvisación no sabemos qué va a pasar es un show kamikaze un show kamikaze poniendo el pecho como siempre lo hemos hecho siempre lo hemos hecho y nada vamos a ver qué va a pasar este ha pasado bueno en tu semana como quisiera tener anécdotas de mis hijos ahorita pero no los veo hace una semana por precaución hermano carajo nunca había cuidado tanto de que vean tele carajo el tío ricardo está bien está bien no le digas tío él no es nada tuyo no te involucres con él yo ya estoy embarrado no te embarres tú déjanos hundirnos solo rodaldillo pero ya pues estoy acá hermano tranquilo ya hice mi catarsis ¿qué me ha pasado esta semana? ¿qué te ha pasado a ti? mira esta semana te llegaron tus gokus me llegaron mis gokus esta semana hemos hecho dos shows maravillosos que conforman más de 10 mil personas de público y mira que nadie habla de eso tú fuiste oye te agradecemos mucho mamita linda por estar ahí de verdad gracias uno quería publicar su foto buena foto tenemos dos fotos buenas uno quería publicar su foto con cada show más de 5 mil personas toma con drone una foto con un culo de flashes atrás pero yo dije puta Ricardo flashes no no es tentar al diablo es tentar al diablo así que para navidad para navidad la subimos ¿qué te parece? me gusta para navidad que sepan todos que en navidad son las fotos de San Valentín no tiene nada que ver hemos hecho dos shows hermosos grandes bonitos bellos es una sensación completamente distinta hoy estamos en este teatro no mentira no mentira estamos justo recordando estábamos recordando que aquí aquí han sido buenos shows hay hay historia en este teatro el mejor show de hablando huevadas para ti y para mi es en este show el mejor show de hablando huevadas para Ricardo y para señor Jorge Luna es aquí en este teatro me parece que se llama el señor de los milagros si señor de los milagros el del chivolo ¿cómo se llamaba? ¿chivolo? Van der Leake y el que aparece el Cholomena también dato menor curioso dato curioso dato es que ese día también estaba el Chino Pinto y se escondió en la última fila nuestro amigo Chino Pinto luego director de la serie claro porque el Chino Pinto es mi amigo ahora estoy claro yo no me voy solo pero yo no me voy yo no me voy solo oye varios varios han abandonado el barco ¿viste? no varios han abandonado el barco pero hay un culo de gente que no abandonó el barco y me están me están mandando me están mandando SMS porque por Whatsapp no quieren no quieren tener los pantallazos no quieren pantallazos el SMS es más caleta hay muchos y de corazón a todos los que nos quieren que reclaman algunos ¿dónde están sus amigos? sus supuestos amigos que la puta madre todos nos han escrito por interno esa es la verdad es verdad y no hay necesidad de hacerlo público no se preocupen pero nos escribieron todos y por eso estamos aquí y porque solamente solamente y escuchen bien solo queremos hacer reír es nuestro único objetivo es lo único que queremos no queremos más solamente el señor Ricardo Mendoza y el señor Jorge Luna se sientan acá para hacer reír y hablar huevadas ¿quieres leer papelitos? ¿quieres contar algo más? no sé qué quieres hacer ¿quieres hablar con el público? ¿alguien tiene algo que decir? ok vamos ya levantaste la mano hola 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 ya ok ahora sí te decía que automáticamente al levantar la mano y solicitar aparecer en este video estás igual de embarrado sí 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 acá nos cae a todos hermano tú dirás pero yo no hice nada no ya estamos ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Luis Luis ok ¿qué quieres decir Luis? creo que algo por todos al decir que sé que estaban embarrados en un problema netamente periodístico y lo están haciendo a propósito para joderlos pero creo que claro por todos por las personas que disfrutamos de este programa que quiero que sigan hablando huevadas y que esto continúe por mucho más tiempo porque yo he visto creo que cada vez o sea cada uno de sus videos los he visto unas tres o seis veces durante trabajo mientras trabajo en casa o algo y jura que es el problema de ansiedad que uno puede sufrir o depresión o problemas que uno tenga riéndose todo el tiempo y como o sea me olvido las cosas muy rápido puedo disfrutarlo nuevamente los mismos chistes así que todo bien ese es el mejor público es el mejor público de verdad está bien este está bien gracias hermano mío muchas gracias papito gracias de verdad de corazón gracias qué tal el micro ahora decimos alguien tiene algo que decir voy a rematar la mano de un dedo no se olvidó ya se olvidó ya se olvidó hola se olvidó ah hay alguien más hola 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 ¿me escuchan? si hermano si te escucho hola ¿qué tal? me llamo yo y vengo a decir que gracias a mi tío que se pelea con su esposa he podido venir a ver cuéntame un poco más porque no le encuentro mire para comenzar fui a su show el lunes ya ok el del 15 que estuvo de puta madre gracias papito estuvo de concha su madre y fue pero fui con su esposa ¿qué? espérate ¿cómo es esto? no 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 ese es mi tipo de porno favorita cuéntamelo despacio ya no te marres más por favor Ricardo ok ok cuenta de una vez no te voy a responder puta madre porque tengo que responder una carta a entidades mayores cuenta papito la cosa es que se pelearon por el 14 de febrero por unos temas de ellos y estaba llamando a todo el mundo y como mi papá es amigo de él le dijo a mi papá pero mi papá tenía mucho trabajo así que me dijo a mí y dijo oye oye puta estás con suerte y puta fuí y ahora hoy día pasó lo mismo se volvieron a pelear no se hablaban y me dijo ¿sabes qué? ven acompáñame porque no quiero ir solo y ya los acompañé es lo que yo también quiero no quiero ir solo te acompaño te acompaño acompáñalo tú que mi apoyo llega hasta la puerta hasta que te pueda dar la mano y llega mi apoyo una vez que ya te sacas sacas la cola yo no soy y bueno solamente quiero concluir mi idea diciendo que ojalá se peleen más veces cuando tengan shows y ya nada más muchas gracias gracias a ti un aplauso para él alguien tiene algo más que contarnos algo que decir a ver a ver donde quiera acá mira acá ah bueno ahí hola hola que tal quiero ¿son gemelos? se parecen se parecen mucho quiero hacer una denuncia a toda mi familia no ya no puedo más con esto no ya tú estás jodiendo ya no ya tú lo estás haciendo por joder peón ¿cómo va a tocar ese tema peón? ya denuncia a toda tu familia a ver peón no lo que pasa es que toda mi familia me dé plata y quiero aprovechar la cámara para decir que paguen hijos de puta porque nada más papi gracias no pero no hay no ya ya quítale ese yo te pido disculpas Ricardo no es que me lo sacan así en fresco ¿quién quiere dar? ¿quién? espérate vamos hay que hacer una barrida anda para arriba y luego una peinada para abajo ya está a ver ante todo buenas noches y gracias por el show hermano gracias a ti por venir quería ya que Jorge tanto hablas de que es el tienen en el teatro el set más caro de YouTube ¿cuándo piensan implementar la compra de entradas con butaca numerada para que la gente no tenga que hacer cola desde la una de la tarde que siempre escucho en los videos? creo que en este momento hay problemas más graves que resolver mira que numerado voy a estar pero hermano hermano lo vamos a tener en cuenta no te preocupes vamos a de hecho lo solicitamos una vez voy a tener tiempo para pensar va a poder contar va a poder contar con palito no más luego ya plasmará su idea en el teatro no te preocupes igual agradecemos tu observación hermano es que eso implica poner a chambear a los esclavos y eso es lo que menos hacen estos basuras no ya está en verdad salvando la bueno contándoles la verdad lo que pasa es que se vendieron las entradas tan rápido que el mapita todavía no estaba hecho porque es una es una pero ya para las siguientes funciones de acá a cuatro años van a estar listas cuatro años si me porto bien dos ojalá chau tú sabes que eso es pelión ok ¿qué te iba a decir? espérate acá abajo un amigo tenía algo más que decir acá acá tenían más que decir no lo censuren qué buen hashtag hermano hashtag no lo censuren tú primero ¿cómo te llamas? Lissandra Lissandra pégate un poco el micro por favor por la mascarilla es más difícil escucharte ya 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 hola hola ¿qué tal? estoy nervioso espera otra vez vamos a hacerlo otra vez no te preocupes no te preocupes no te preocupes no yo no entendí yo tampoco entendí ahí cuénteme el chongo ah ya ah no mira y de ahí dicen que nosotros somos que no estás acostumbrada o sea ok pégate un poquito más sí y no pasa nada ahora sí por favor no malinterpreten mis palabras este no es el momento estoy diciendo las cosas literal pégate un poquito más el micrófono y dime ¿cómo te llamas? Lissandra 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 exacto estaba esperando mucho tiempo para decirles esto a ustedes pero ustedes literalmente me han salvado la vida ¿cómo así? he tenido dos intentos de suicidio Lissandra sí lo sé ahorita de verdad pero es que no yo sé pero es que quiero decirles esto porque me llega el pincho que mucha gente esté hablando mal de ustedes yo he perdido ahora amigas yo pertenecía a un grupo feminista me votaron pero es que no puedo no puedo no dejar no puedo no defenderlos porque cuando me hablan mal de ustedes es como no saben lo que ellos hicieron por mí ellos no me conocen pero yo todos los días cuando estaba mal me detectaron una enfermedad muy jodida no había día que no los escuchaba no había día que no lloraba con ustedes y que reía demasiado y ahora me han bloqueado bastante gente he tenido hate también me han mandado a matar y yo no entiendo por qué yo también estoy involucrada pero estoy feliz porque estoy con ustedes ahora y estoy alegre y quiero decirles que los quiero un montón los quiero de verdad los quiero y no saben lo bien que hacen a muchos de nosotros estoy segura gracias Lissandra gracias yo te quiero mucho Lissandra de verdad te queremos mucho Lissandra puedes ir a testificar si por favor por favor por favor bueno hermano oye quiero decir algo ¿puedo? por favor acota sabes que estoy haciendo muchos chistes sobre el tema y quiero decir y ojalá que no lo corten yo prometo filtrar todo lo que salga bueno ojalá que salga eso en el video ahora todo es mi decisión ahora todo es es justo es justo hermano es justo hermano no lo que digo es quiero decir algo quiero decir que estoy haciendo muchos chistes sobre el tema porque me siento mal no me hago la víctima para nada solo es la verdad me siento mal me siento temeroso me siento y como comediante es la única forma que conozco de aceptar lo que me está pasando así que gracias por acompañarme en este viaje escabroso ¿vas a llorar? lo estaba guardando para el final del show eres un huevón eres un huevón estaba guardando las lágrimas ¿vas a llorar? no solamente quiero decir que gracias a la gente que ha venido y a las personas que están ahorita en el youtube bancándosela conmigo gracias solo eso nada más ahora ¿puedo cometer una influencia? sí hablando un poquito más ya somos humanos ayer Ricardo lloró lloré como una nena y creo que o sea creo que en el fondo eres consciente que eso va a ser material para mí y todos los esclavos lo sé de aquí en adelante para destruirte solo quiero saber si eres consciente de eso yo creo que tú eres el ejemplo de un peruano de a pie porque estás sí tú eres lo que un peruano a pie porque si vas a hacer eso solamente vas a hacer leña el árbol mira que de verdad ya sé lo que siente el árbol ya sé lo que siente el árbol pero está bien ya sé lo que siente esos leños que están en el grifo hermano esperando hacer fogata hermano ya lo sé ya lo sé pero está bien yo lo acepto me quebré me quebré te quebraste ahora aguantaste dos días ¿no? ayer que ha sido ¿viernes? sí jueves jueves ha aguantado dos días dos días aguanté dos días pero cuando los vi a todos ahí con su cara de puta y mi trabajo son egoístas son egoístas tú sabes lo que ven estos cochazumares que no saben hacer otra cosa ahí mirándome diciendo puta ¿qué le digo a mi mamá cuando me pida para el mes? Gerardo Gerardo es un hijo de puta como lo odio ese conche que tú después del show del 15 ya pasaste a retirarte y yo me fui con todos al teatro para dejar las cosas y todo ¿no? y Gerardo se ha encargado de hacerme por lo menos 250 chistes en media hora mientras estaba sentado en las butacas todos estábamos sentados y venía alguien y puta ponte llegaba y alguien decía ¿dónde dejo esto? y Gerardo déjalo donde sea y toma asiento disfruta los últimos días de este teatro uno a uno claro uno a uno yo me quedaba en silencio un segundo y hubo un volteado ¿qué? te apagaste mano te apagaste ¿qué? toda la noche me jodió ese concha de su madre y por eso lo respeto como comediante está bien es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer cuando un comediante está mal tienen que venir todos los demás a hacerte mierda es lo que tiene que pasar y yo invito a todos los comediantes amigos a los buenos a los buenos porque tú me haces chistes buenos donde yo donde había que buena mierda esa me dolió aquí pero bien planteada buen punch si son buenos chistes yo lloro y te los celebro lloro y te los celebro claro que sí sigamos haciendo humor ¿qué te iba a decir? ¿qué me vas a decir? algo te iba a decir dime que me quieres no te voy a decir eso mi suelta mi mierda perdón esto está bien huevón esto es sensible así te van a hacer cuando te estés bañando adentro así te van a hacer vas a ver concha todavía no has pagado tu colchón ¿no papi? así te van a hacer vas a ver concha gracias a toda la gente que fue el 15 la verdad ahí estás señoras y señores una sección que ahora la tengo tengo que hacer más bien eso ¿qué cosa? papelitos un fuerte aplauso papelitos del público en Hablando Huevas en el colegio me caí en la pecera del colegio y me fui en calzoncillo ¿en qué? en el colegio me caí en la pecera del colegio y me fui en calzoncillo no quiero hablar de colegios adinerados que tienen pecera ¿cuándo has visto tú un colegio con pecera? ¿esos en la planicie nomás? ¿no? ¿cómo va a ser público? era riachuelo entonces que cruzaba hace pecera es verdad es verdad que a Richavo le dicen ay, ay, ay no lo terminó no lo terminó solo puso eso buena, buena mierda buena mierda soy entrenador de perras ¿qué? no, tú eres terco ya, tú eres terco legal está legal está el área legal está me mira con una cara como diciendo ayuda a tu amigo no lo caes pero acá soy entrenador de perros o perras no leo bien a ver no, seguro tú has buscado el chiste no mira perras dice perros claro un día el perro ah, era perro puta madre no leo hubiera leído antes y me hubiera evitado tantas cosas ¿cómo le explico a mi esposa que para entrar a este show metieron mi celular en una bolsa negra? esa huevada no me la va a creer ni cagando ay carajo por si estaban con el pendiente me hice la depilación láser y la cosita se me puso negra eso es todo los amo besos en sus fotos ¿quién es esta chica? ¿tú? mami cuéntame un poco más que necesito saber un poco más de esto cuéntame porfa espérate agarra el micrófono no me digas que esto no sale ahí ahí está el esclavo LGTBQZK para ahí sin polo para ahí sin polo estás bien nada me hice la depilación láser me hice la depilación láser emocionadísima para estar lista para cualquier momento ¿cómo te llamas primero para comenzar? Gabriela 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 la de depilación láser Gabriela mi querida de concha negra la peladita Gabriela la peladita ok me gusta ok ¿y con quién has venido? con mi amiga Karen venezolana dale con todo no 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 ey 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 basta ey ¿qué tiene que ver eso? no apoyo ninguna de las palabras que está diciendo eso cuéntame bueno el tema es que me hago la depilación son varias sesiones estaba súper emocionada ¿duele? eh sí un poco duele un poco te quemo un poquito tienes que esperar que el vello crezca un poco para matar el folículo son como son como seis sesiones seis sesiones de que te tiran láser en la concha sí pero antes de eso me depilaba con cera y quedaba como potito de bebé perfecto lindo me encantaba ya pensé que me iba a quedar así pero se empezó a a poner negro y pared me hubiera hecho un limón está que se oxida este blanquea axila blanquea axila con bicarbonato me faltó claro ok pero o sea ¿se puso a qué? no es que la piel era rosadita como les cuento antes cuando me depilaba con cera era en verdad linda o sea era una cosita linda es como ¿estás diciendo que solo la piel rosada es linda? es lo que estás diciendo no perdón 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 lo siento ok perfecto linda para ella ok linda para mí para y para y los usuarios y para los usuarios ¿no? ok para mis calenturientos y con el pasar de las con el pasar de las sesiones mi cosita se empezó a poner negrita entonces ya aparece una cosita de viejita es que tú nunca nunca has hecho corte láser a madera se negrean los bordes ¿no has visto esa torre Eiffel para pintar que venden en el mercado? escúchame estás diciéndome que tienes ahorita cómo usar las palabras correctas en estos casos eh la Constantinopla ¿no? para la Constantinopla para bajarle un poco aquí ¿no? la Constantinopla ¿negra? marroncita o sea recuerda que era rosadita me gustaría recordarla Jorge Luna Jorge Luna recuerda la rosadita Jorge Luna recuerda cómo era mi vagina y está marroncita ya no está rosadita está marroncita casi negra y parece ahora una cosita de viejita ok ¿y qué te han dicho los doctores? que se va se va a salir el color no ya queda así o sea no hay nada que hacer en verdad o sea están quemando la concha ya se quemó bueno pray pray for la concha sí todos unidos por la concha todos unidos por la concha qué locura pero igual escúchame de verdad desde aquí y creo bueno yo no sé quiero decirlo abiertamente creo que a nadie le interesa o sea a la hora de usar no a la hora de usar no va a haber problema o sea va a venir un usuario va a verlo y va a decir oye que curioso pero no va a ser impedimento no va a haber impedimento no yo voy yo voy yo voy yo no puedo decir nada por ahora aparte tú me recuerdas rosadita ¿qué qué? recuerda que tú ya sabes que era rosadita oh la mierda huevón escúchame ahora sí voy a salir yo en Magali ya está mentiritas mentiritas está bien mami muchas gracias un beso y ya déjate estar quemándote la concha por favor un aplauso para ella los amo igual que queremos hace unos años en navidad a mi tía le dieron un cóndor en vez de un pavo anécdota de provincia ¡peste! escúchame ¿cómo te va? imagínate que puta te dan un cóndor te dan un cóndor hay que comerlo a las 5 de la mañana eso ahora pasa a la mierda ¿cuántos kilos pesados pesó esa huevada? el cóndor es gigantesco el cóndor es gigante qué bestia y sabrá rico ¿has comido cóndor alguna vez? está vetado no se puede comer cóndor no se puede ¿sí? ah es que es este ¿cómo se llama esto? peñero de extensión exacto no se puede comer cóndor pero puta debe ser rico ¿no? ¿no lo comieron? por favor ah pásame ah si está la chica come cóndor cóndorita a ver ahí está la chica come cóndor no me digas que no me digas que es la amiga no Lisandra no Lisandra no ¿en qué departamento ocurrió esto? Ayacucho en Ayacucho así era anécdota de provincia ¿cómo así? en Ayacucho se suele a las personas como las madrinas se les suele dar gallina pavo en fiestas navidades o en cumpleaños bueno a mi tía una vez vino una de sus ahijadas que era de campo y le trajeron como un pavo pero era pequeño y le dijeron para tu navidad estaba vivo y como era negrito pensábamos que era un pavo normal y de la nada pues ya estábamos cerca navidad y nos dimos cuenta que estaba creciendo un poquito y ya esto no tenía nada de no tenía la cresta exacto ok y no tenía nada y era todo esto era pelado y los turistas les pedían foto también y había veces donde crecías o sea si eso sale y que pavo tan raro ah claro que pavo tan raro este perro rosado con la cola ensortijada que raro ese perro porque se baña en lodo pero lo bueno es que nos dimos cuenta antes de de matarlo si como se dieron cuenta porque ya no o sea su piquito también era diferente y era una cosa gigante que ya no eso no era pavo o sea nos quedamos sin pavo esa vez pero llamamos a la policía cuando vieron que su cuando vieron que su pavo agarró un pequeño perro y se lo llevó al monte dijeron que raro ese pavo que raro ese pavo carajo ha crecido con cuyes seguro tienes esas costumbres pero lo bueno es que los policías de surf creo que se llaman los que llaman a los animales se los llevaron si claro hay una policía de los animales ahora tu vas al zoológico y lo ves ahí hay zoológico en Ayacucho si hay un zoológico pequeño en Ayacucho y ahí está el pavo claro bueno ahí está el cóndor tu pavo y cóndor tu pavo y cóndor ese deberían venderlo en tambo y también lo tengo tatuado acá te has tatuado podemos ver si no es indiscreción no sé si se puede ver a ver si no es indiscreción desde acá sí yo sí veo acá a ver amiga ayúdala por favor este a ver a ver era un pavo era un pavo no era un pavo que resultó siendo cóndor ese es una paloma hermano me queda tú tienes una paloma tatuada tú tienes un pilloto un pilloto un pichón oye hermano pero imagínate que descubres que tu pavo es cóndor ¿y cómo habrá sido para el pavo? ¿para el cóndor? él se identifica como pavo pero o sea no silencio si el cóndor se siente pavo es pavo esa sociedad debe aceptar como pavo yo apoyo si es un cóndor que se siente pavo ojalá que lo hayan respetado en el zoológico y les hayan puesto pavo si ya me votaron de un grupo feminista que no me voten los animalistas por favor ya no si no si estamos a favor por eso estoy a favor pero si su identidad es pavo en el zoológico debe decir debe decir pavo nacido cóndor pavo 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 por decisión propia decisión propia ya está es pavo en navidad se asusta claro en navidad se asusta cóndor se paltea en navidad así pero bueno ya está la próxima vez que vemos allá cucho iremos a visitar a el pavo y ojalá que los pavos de la comunidad lo reconozcan lo reconozcan como pavo claro que nadie lo joda nadie lo joda a mi querido cóndor pavo porque él es pavo él es pavo y ya está aquí estamos a favor de los pavos que nacieron cóndores toda la vida un fuerte aplauso para ella es pavo pero es que es pavo es pavo es pavo ¿qué es esto? a ver tuve que meterme al baño de arriba para hacer mi expo la de mi hermana porque nos han envuelto el cel como choros estuve 20 minutos porque el profe pasó lista y le dije que era misa de mi abuelita y no le importó está bien sigamos es medidas que hemos igual una explicación para ustedes medidas que se toman en grandes teatros ok de los comediantes más hijos de perra no digamos que lo seamos pero habían amenazas de que iban a venir unos cuantos periodistas entonces teníamos que tomar las precauciones del caso para que no saquen esto antes que nosotros este domingo así que esa es la explicación para ustedes esto pasa en los teatros más chéveres de Estados Unidos así que no este no es el más chéveres de Lima eso está claro no mentira yo mañana lo alquilo otra vez pero esa es la explicación de ahí vienen los mismos periodistas que nos han rogado por una entrevista a joder hijos de puta mi flaco mi flaco no pudo venir conmigo pero dijo que me iba a recoger ahí está el problema ella no ni lo cuentes el problema es que me quitaron el celular antes de decirle que no era en el canut allá está mi causa mándale un saludo y lo peor es que él va a llegar no hay show y va a haber un periodista ¿y usted qué opina? no sé señor yo vine acá por mi flaco esta pendeja me ha engañado no hay nada acá ¿dónde estará? ¿cómo se llama tu flaco? Mauricio ¿y tú? Camila ¿hace cuánto que no te comunicas con él? o sea antes de que me quiten el celular le estaba mandando un mensaje pero no quería retrasar la cola entonces se lo di a la chica y a ¿cuánto tiempo tienes con tu flaco? dos semanas ¡ah! ¡oh no jodas fe! se se va a acabar igual ¿él es celoso o no? no 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 sabes solo te preocupa que esté parado como huevón o sea ya debe haber averiguado que no hay show y debe pensar que yo no estoy ahí pues o sea que estoy en otro lado fácil ¿cuánto tiempo lo conoces antes de estar con él? desde octubre más o menos ¿dónde lo conociste? en una reu ¿en Halloween? no, no ok ¿con quién has venido? con mi mamá señora señora usted sabe toda la historia qué buena comunicación madre hija hay ahí ¿cuántos años tienes? 23 23 y mira conversa todo con su madre qué bonito ¿cuántas chicas de acá conversan con su madre? nada las huevas las huevas las huevas me voy a hacer un trabajo a las 11 de la noche mira, oye, no también acá ¿qué? ¿acá pasó? no tiene una reacción ahí que también la has metido el flor del trabajo no, no, no tú no haces trabajo a las 11 de la noche tú siempre sabes dónde estás pásame con tu mamá por favor señora ¿cómo te llamas? Inés 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 ¿tú y tu hija conversan de todos estos temas? sí sí conversamos bastante conversamos un montón pero tú has literalmente dicho exactamente la misma respuesta que tu hija al mismo tiempo es una sincronía total sí pero a ella lo que le preocupa es que no la recoja en realidad ah, no lo que piense no, no a ella le preocupa que no la recoja no lo que pasa es que el chico tiene bastante confianza diría yo es muy seguro de sí entonces no como el anterior no, no, no ese un fuerte aplauso para ella ¿cómo saben? ¿cómo saben? no, te olí te olí te olí te olí te olí ese es el trabajo periodístico realmente te olí ah, mira qué bacán qué bacán muchas gracias un fuerte aplauso para ti un fuerte aplauso para ella un fuerte aplauso mi novio me convirtió en ninfómana y quiero hacerlo en el teatro Canut Podata estamos contigo Richado yo nunca he hecho el amor con ellos quiero que quede eso en actas pero si lo quiere hacer en el teatro Canut es bienvenida es bienvenida por supuesto sin su novio así es dos veces hay que cumplir el sueño dos veces dos veces le cumplimos el sueño tú eres de tirar varias veces o de tirar pocas pero largas yo soy un intermedio o sea doy lo que puedo cuantas veces puedo pero si puta esto también se puede descontextualizar hablemos de estoy hablando de cuando yo tengo sexo bueno empleemos nuestra mira rescatemos programas antiguos ahora que está de moda nosotros nos referíamos al sexo casi pero ahí observando lo que va a pasar en el futuro claro como me fui leyendo el voucher del banco de la nación oye rescatando así le llamábamos al sexo entonces con las mismas analogías explica como es que tú mira que yo digamos que tú me acabas de decir que un voucher un voucher estándar claro un voucher de una operación claro un voucher de estos pueblos modernos pero tú me acabas de decir que no eres de hacer colas largas en el banco no no o sea yo digamos me tomo el tiempo necesario si puedo hacer el trámite por internet lo hago ok 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 mira mi fondo de inversiones te hablo de la actualidad ok ya no de ese ese tramitador de años ese tramitador que hacía operaciones y operaciones y operaciones te hablo del tramitador actual que soy ajá en mis fondos mutuos solo hay un depósito y un retiro es permitido después me cobran 7.50 por operación ok yo soy de uno hermano y me quito no hay días en que yo puedo hay días en que tú si puedes más y siempre antes de terminar la operación bueno antes de comenzarla tú tú pones tu huellero siempre siempre huella sí varias veces porque no me parece que no me lee el dedo ok ok entonces tienes que hacer todos los dedos sí todos los dedos y hay veces y reconocimiento facial también vale en el Banco de la Nación está bien hermano gran analogía de la lectura del voucher del Banco de la Nación cuando quieran referirse a sus flacas o ustedes chicas a sus flacos y hay gente ahí extraña como su mamá por ejemplo díganle amor no te olvides que hoy día quiero ir a hacer una operación y leer el voucher del Banco de la Nación código interno entre nosotros este ¿quieres tirarle mierda antes de retirarnos a tus amigos que eran tus amigos y que han hecho historias? no no ¿lo puedo hacer yo por ti si quieres? si quieres tú hermano yo yo lo comprendo yo los comprendo porque ¿sabes qué? hay o sea a mí se me están acusando de cosas terribles si y yo sé que no soy yo sé que no soy así puedes acusarlo de chiste malo gordo lisuriento cebozo celulítico panzón eso también tus canas de mierda me llegan al pincho las tres películas de mierda que hiciste donde ni sales acúsalo de lo que quieras te estoy defendiendo es un chiste del chavo yo he visto gracias es la chilindrina defendiendo a un Ramón pero nunca lo ha hecho Godine espérate espérate el chavo de lo hecho no sabes no 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 estaba jodiendo acá no vamos a salir a tirarle mierda a nadie no no es que yo los entiendo porque estos huevones tienen en su cabeza que yo soy así entonces si yo soy así tienes que atacarme sí pero no es la verdad y hasta que sepan que no es la verdad pues me seguirán atacando porque ellos piensan que soy así sí claro si yo pensara que tú eres así yo te saco tu mierda huevón si tú fueras ese cunchasumare que si tú fueras el richavo ese que están diciendo que ese richavo de mierda que sale en la prensa tú a mí no escúchame si tú fueras ese richavo o yo te quito su talador y te desmayas te quito tu inhalador te desmayas eso es lo que pasa contigo ya está bien ¿qué me vas a pegar tú a mí? ¿yo? ese huevón escúchame escúchame este gordo es muy grande y todo prepavo es pavo y se siente cóndor no pero es verdad si tú fueras ese richavo que está diciendo en la gente en las redes en la prensa el misógino ese apologista apologista si tú fueras de verdad esa persona yo te odiaría y te detestaría y te intentaría sacar tu mierda si lo fueras pero no lo eres yo tampoco lo soy y eso es lo que quiero que entiendan que yo no lo soy yo solamente la cagué y todos podemos cagarla y eso es lo que quiero que entiendan que yo no quise hacer nada malo sin ninguna intención y creo que eso lo tienen claro todas las personas que han venido que están viendo este video que nos conocen que saben cómo hemos manejado siempre el humor nosotros yo quisiera no sin volver a agradecerles por estar aquí sin volver a agradecer a toda la gente de YouTube que sigue conectada aquí porque así manejamos todos nosotros con humor que no busca hacerle daño a nadie solamente hace reír en una sociedad que necesita reír necesitan necesitan nosotros aquí ponemos las cosas como es a veces como las vemos las dibujamos y las caricaturizamos para que ustedes entiendan que vivimos de una manera y que esa huevada puta es así no es mi afán de hacerle daño a nadie no quiero hacerle daño a nadie los quiero mucho daría mi vida daría todo lo que tengo para poder protegerlos a todos en serio pero bueno ya está pues igual para todos esos amigos de los periódicos que no investigan nada el Teatro Canut se está remodelando durante 20 días probablemente en un poco más tal vez tres semanas no volvamos al YouTube este es oficialmente el final de la pretemporada que ya había acabado la anterior temporada lo que se viene es una nueva temporada con un nuevo set en el cual están trabajando en 20 días nosotros podremos hacer show en el Canut una semana después estará el video en YouTube eso representa una para de tres semanas o dos semanas o tal vez una no sé en el YouTube vamos a ir a hacer shows a provincia y solamente queríamos dejarles claro que no había ningún afán de ofender y que este video el único mensaje que quiere dejar es que nosotros seguiremos siempre hablando huevadas cuídense mucho cuídense gracias por venir chau nos vemos nos vemos chau 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 Adiós.